En la semana de la donación de órganos y tejidos se hace una evaluación para saber cuál es la cantidad de peruanos en porcentaje que le dicen sí a la donación de órganos y esto obviamente equivale a las personas mayores de 18 años y que figura en el Documento Nacional de Identidad. Y también vamos a mencionar que la Libertad, la región de la Libertad, es el segundo lugar donde más donantes de órganos se dan. Pero esta cifra todavía tiene que seguir en aumento. Vamos a ver más detalles a continuación. En la semana de la donación de órganos y tejidos, el RENDIEC dio a conocer que solo el 14% de los peruanos mayores de edad, es decir, 3.582.389 han aceptado donar órganos en su Documento de Identidad. Un grueso 77% que comprende más de 20 millones le dice rotundamente no. Y un 9%, que es un poco más de 2 millones y medio, no especifica. La región de la Libertad ocupa el segundo lugar en potenciales donantes a nivel nacional, con 195.886 ciudadanos. Es cierto que nosotros en la Libertad, si bien estamos en un segundo lugar con más de 165.000 donantes, pero no llegamos ni siquiera a los 200.000. Entonces yo creo que acá tenemos que hacer un trabajo en equipo con todas las instituciones involucradas, de todas las instituciones gubernamentales, para concientizar a los ciudadanos y darle la oportunidad de que en cualquier trámite que puedan realizar en nuestras oficinas, se dé el sí para la donación de órganos. Del total de peruanos que dieron el sí para la donación de órganos, el 52% son mujeres y el 48% varones. El grupo etario que predomina entre los donantes, con un 47%, es entre los 36 y 59 años. Ante la falta de costumbre de esta acción altruista, urge una articulación y suma de esfuerzos por parte de las instituciones. Es importante que nosotros a nivel con las instituciones, en este caso con el MinSA, o las oficinas registrales que nosotros tenemos en funcionamiento en cada uno de los hospitales o establecimientos de salud, nuestros servidores hacen las coordinaciones con las áreas respectivas para tratar de convencer a los ciudadanos que se acerquen para darles la oportunidad de que declaren la donación de órganos. José Terrones, jefe regional de RENIEC, también mencionó que con el objetivo de facilitar la información de los ciudadanos ante emergencias, se viene la inclusión del grupo sanguíneo en el documento nacional de identidad.